Buenas tardes, ¿nos escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, contador. Contadora, buenas, maestra, buenas tardes. Gracias, gracias amigos. Si ven la presentación, por favor, si nos pueden ayudar confirmando. Muchas gracias, Jacinto, contador Julio de Chiapas. Bueno, buenas tardes. Ya hoy, lunes 14 de septiembre, la semana del mes patrio. Estamos empezando la semana y agradeciendo la oportunidad a Ana Finet, a Santi, por estar aquí presentes. La representación de Ana Finet Ciudad de México, como ya lo dijo la licenciada Santi, vamos a estar todas las semanas. Y una de las cosas que tenemos como representación a Ana Finet es que algunos de nuestros compañeros van a estar participando en el aula. Desde la semana antepasada ya empezamos con esto. En esta semana nos tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra María del Carmen Jardón Gallegos, que la tenemos ya aquí, ya la estamos viendo. Ella es como parte de la representación a Ana Finet. Y nos va a dar un tema muy importante que se llama Comprendiendo la Contabilidad. Le damos la más cordial bienvenida a esta hora de la representación a Ana Finet Ciudad de México. Y muchas gracias por acompañarlos, amigos. Les dejo la palabra y el aula a la maestra María del Carmen Jardón y pues démosle la bienvenida. Maestra Carmen, pues adelante con su plática, por favor. Cualquier cosa, yo estoy aquí, voy a estar en el aula. Y un momento que le pueda auxiliar en algo, con mucho gusto. Aquí estoy, maestra. Adelante, maestra, con su plática. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, contador. Pues bueno, agradezco a la representación de Ana Finet Ciudad de México, al licenciado y contador Eliud Cerero Reyes, y al contador Juan Carlos Islas Olvera por la oportunidad, y pues también a ustedes por estarnos acompañando en este momento. Pues bueno, me gustaría comenzar con esta frase, ¿no? El aprendizaje no debe estar peleado con pasarla bien. Nosotros de repente nos dicen en clase, bueno, es que hay que aprender contabilidad, y es que fiscal, y luego costos, y auditoría, y de repente como que nos sentimos muy saturados, pero en realidad es muy sencillo. Entonces, si nosotros nos sentimos a gusto con estar viendo todos estos temas, pues lo vamos a digerir más rápido, y entonces también la vamos a pasar bien, ¿no? No se nos va a hacer tan pesado. Pues bueno, esta parte del fundamento de la contabilidad, me voy a ir un poquito rápido, ahí tenemos como el tiempo muy contado. Y, pues bueno, el fundamento está en el Código Fiscal de la Federación y en las normas de información financiera. Nos vamos a basar en los postulados básicos, porque recordaremos que es muy importante toda la parte de la sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, actualidad económica, y consistencia. Recordemos que la parte de asociación de costos y gastos con ingresos es muy importante para la parte fiscal, porque con base en ello vamos a identificar nuestros segmentos o unidades de negocio y con base en ello hacer el cálculo de los encuestos, ¿no? Como para no mezclar las actividades exentas con las grabadas y esto es muy importante para también asociarle sus deducciones que van a tener en dicho periodo. Una parte muy importante, cuando nosotros comenzamos con la parte de la contabilidad, pues bueno, en la escuela generalmente hacemos la práctica en nuestras hojas de diario, cargos y abonos, y ya cuando vamos más avanzados, pues tenemos la parte del software contable, ¿no? Y cuando ya estamos trabajando en nuestros despachos, pues bueno, el software es ideal, primero porque hay que seleccionar el que se adapte a las necesidades de la entidad y para poder trabajar. Pues bueno, como definición tenemos que es un programa informático que nos ayuda a analizar, sistematizar y simplificar todas las tareas que se realizan en una entidad, llámese persona física o persona moral. Esto es muy importante porque, con base en ese software que nosotros tengamos, pues vamos a tener que iniciar la configuración de nuestro software para comenzar a trabajar en él. Cada empresa va a trabajar en una base de datos. El software puede tener capacidad para dentro de esa misma licencia instalar, no sé, 99 empresas o entidades, llamémosle porque puede ser persona física o moral. Y con base en ello el software hace una base de datos específica. A esa base de datos se le vamos a llamar como empresa, hablando de persona moral. Y a su vez vamos a tener dentro de esta entidad otras pequeñas bases de datos como parte de la configuración. Entonces podemos tener también ahí nuestros catálogos que son independientes a que yo abra una nueva empresa, una nueva entidad, persona física. Estos catálogos pueden ser de cuentas, de monedas, de activos, o catálogos incluso de tipos de pólizas o conceptos de pólizas. Dentro de los registros e informes, nosotros vamos a encontrar pólizas, diferentes reportes como auxiliares, el libro mayor, y también podemos emitir estados financieros y gráficos que nos sirven para analizar la información financiera. Todo esto, para que sea posible, previamente debí haber configurado los parámetros del sistema. Y dentro de ello voy a analizar las cuentas y la naturaleza de las cuentas. Esto es muy importante porque tenemos la ventaja de que el software nos instala en automático una propuesta de software cuando iniciamos e incluso nos va a mostrar esta parte del giro de la entidad que yo quiero dar de alta en el software. Con base en esa actividad instala el catálogo de cuentas en automáticos, nosotros lo vamos a revisar y si no sirve, entonces continuamos con él o lo podemos modificar. Agregar cuentas o disminuir cuentas. A mí, por lo general, me gusta agregar cuentas. De inicio, a mí me gusta, por ejemplo, hacer la configuración por orden alfabético para las cuentas de clientes, proveedores y acreedores. Aquí en las da de alta conforme se van creando el usuario. Bueno, pues todo esto es posible desde el inicio del software en la configuración de parámetros. Y también podemos analizarlo. Si llegamos a una entidad donde ya está trabajando con el software, pues podemos familiarizarnos con qué configuración está dada de alta en los parámetros del sistema. Es como una consulta que podemos realizar. Bueno, ya que nosotros tenemos instalado este catálogo de cuentas, que nos sirve como una lista que está ordenada de manera sistemática, donde vamos a encontrar todas las cuentas que vamos a utilizar en la contabilidad, pero que además podemos ir agregando para complementar las actividades que se tienen en el día a día. Las cuentas que se asistan son únicas e irrepetibles. No vamos a encontrar dos cuentas 1120-001-001. Esa va a ser la única. Y nos podemos ayudar de las cuentas de detalle para poder hacer más grande nuestro catálogo de cuentas. Es importante recordar que nuestro catálogo de cuentas lo vamos a hacer tan grande como queramos y el detalle siempre va a tener que ser con base en las necesidades. Si queremos tener un control fiscal riguroso, dará tener un control interno también y fortalecido, pues es importante que desde el catálogo de cuentas tomemos en cuenta este aspecto. Ya sabemos que tenemos nuestro esquema de mayores, las subcuentas que son acumulativas y las auxiliares que son de detalle. Con base en esto, por ejemplo, en nuestros clientes o en ventas, aquí puedo tener mi detalle de lo fiscal. Entonces voy a tener clientes, ventas exentas, clientes, ventas grabadas porque en una sola entidad podemos tener las dos actividades. Con base en ello, nosotros vamos haciendo nuestros segmentos de negocio o departamentos, que es lo que ocupa en este caso, pues por ejemplo, ASPEL COI. Usa los departamentos para poder segmentar la información y que sea más fácil integrar los reportes para analizar la información. De igual forma, en las ventas podemos clasificarlas en ventas grabadas, exentas y todo el detalle que nosotros queramos. Entonces, esto es muy importante. Hay tres tipos de catálogos, el alfabético, numérico y alfanumérico. El clásico es el numérico y el que la mayoría de los softwares es con el que trabaja. Entonces, yo me atrevería a asegurar que es con el que todos trabajan. en sí yo no he visto en los últimos años alguno que tenga que es muy importante. Gracias. ¡Gracias!